Derrota del Real Madrid ante el Valencia Basket en la semifinal del torneo Sport Quarters en el que era el segundo compromiso de la pretemporada para un conjunto blanco al que lo cierto es que le costó entrar en el partido. Un triple de JC Carroll, máximo anotador del encuentro con 21 puntos y otro de Felipe Reyes ponían un 16 nada más comenzar que sería la máxima ventaja del Real Madrid en todo el partido. Porque a partir de ahí el ritmo y el dominio del rebote fueron del Valencia Basket que apoyándose en el trío Rafa Martínez, Oliver Lafayette y Justin Doelman, 18, 16 y 15 puntos respectivamente, le daban la vuelta a la situación 12-18 más 6 para Valencia. Mediado el primer cuarto Salah Mejri hacía su debut con la camiseta del Real Madrid, terminaría con 6 puntos y 2 tapones y nada más salía a la pista machacaba el aro rival. Pero al final del primer cuarto Valencia mandaba por 19 a 25. El pivot tunecino del Real Madrid ponía el primero de sus dos tapones nada más comenzar el segundo cuarto. Sin embargo, Valencia Basket seguía aprovechando su acierto en el lanzamiento exterior y las muchas pérdidas del Real Madrid. Con 10 abajo un arreón final del conjunto blanco con Nicola Mirotic, 19 puntos y 6 rebotes para él y Felipe Reyes tirando del carro mandaban el partido al descanso 35-41. Al inicio del tercer cuarto Valencia Basket se marchaba hasta el más once de ventaja, pero por el camino el Real Madrid ya había dado muestras de que su defensa estaba cambiando. El segundo tapón de Mejri, taponazo por cierto, así lo ponía de manifiesto. Partiendo de esa defensa el equipo pudo empezar a correr. Las pérdidas ya no eran tantas. El rebote empezaba a controlarse y Carroll, Mirotic y Slotter ponían los puntos en una fase del encuentro en la que el conjunto blanco llegó a ponerse un punto arriba 57-56 tras un parcial de 16-5 a favor. Sin embargo, al inicio del último cuarto el buen hacer desde la línea de personal y un nuevo triple de Oliver Lafayette dieron al Valencia Basket una renta de 7 puntos a favor que supo administrar hasta el final para vencer al Real Madrid y hacer que el conjunto blanco juegue por el tercer y cuarto puesto del torneo ante el Estudiantes este domingo a partir de las 11 de la mañana.